Para el gerente de la empresa Aguas de Barranca Bermeja, el depósito indiscriminado de residuos sólidos empeoró con el paso de los días este panorama. Sin embargo, en tiempo récord, iniciaron los trabajos pertinentes para reconstruir los manjoles de esta zona. La situación realmente la originó fue que ese bajo se convirtió en una celda transitoria de basuras. Ahí se pudo intentar que había muebles, había neveras, había lavadoras, todo tipo de basura. Esto ocasionó que la capa vegetal que se había dispuesto hace muchos años para proteger el talud se muriera y la escorrentía del agua hiciera la erosión. El ingeniero Sergio Amariz, gerente de la compañía, especificó técnicamente las obras que se ejecutan para mitigar el impacto de esta situación. Se va primero a estabilizar el terreno mediante un muro de gaviones flexible en la pata del caño y luego hacer un relleno pertinente. Paralelo a eso se van a construir cuatro manjoles que son los que van a recibir las aguas que hoy reciben la tubería 48 y 24 pulgadas y igualmente se va a hacer el desvío de las aguas que hoy puedan caer en estos días de invierno. Además se tiene proyectado nuevamente recuperar el jardín que tenía la comunidad ahí. Se espera que en 60 días culminen los trabajos para evitar el colapso de viviendas y de la parte posterior de la infraestructura del Colegio Castillo que ya se comienza a ver afectada por la condición de estos terrenos. La falla está muy cercana al área de vestidores del Colegio del Castillo y ojalá pues hacia el futuro podamos concientizar a la comunidad de que definitivamente no se puede seguir contaminando este bajo con basuras porque nada serviría al trabajo que vamos a hacer. La inversión que se hace en este sector son financiados con recursos propios de la empresa Aguas de Barranca Bermeja.